Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su tercer informe de gobierno. Ante ello, López Obrador presumió que durante la etapa de la pandemia no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la seguridad en el país, la economía sigue en aumento y la salud se ha mantenido estable. Sin embargo, en el sector salud hubo una baja de 38% en las cifras de personas atendidas en servicios de salud públicos entre 2018 y 2020. Y ante esto, las personas que acudieron a servicios privados aumentaron 5.7 millones, esto de acuerdo al último reporte del Coneval. Esta reducción afectó sobre todo a quienes viven en zonas rurales, ya que los hospitales e instituciones de la Secretaría de Salud reportaron que pasaron de atender 9.6 millones de personas a 5.5 millones, lo cual representó una disminución del 42%. En cuanto a la economía, el año pasado el PIB de México se desplomó 8.5%, a esto se le sumó una tercera ola de COVID-19, por lo que López Obrador aseguró que en este 2021 se estima un crecimiento de la economía del 6%. Por otra parte, en materia de seguridad y homicidios, del 1 de diciembre del 2018 al 30 de agosto del 2021, tiempo que lleva la actual administración, se han registrado 98.431 homicidios dolosos en México, lo cual indica que a lo largo de su sexenio de López Obrador se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios. Estos datos indican que la administración de Andrés Manuel López Obrador no han sabido controlar la crisis en materia de salud, seguridad y economía, cosa que López Obrador presume que se han mejorado desde su llegada al poder. Reportó para Canal 6, Anthony Esquivel.